Venezuela va a las urnas el domingo en una elección que ha sido denunciada por varios países. Nos enlazamos ahora con la jefa de la oficina de Bloomberg en Caracas, Patricia Laya. ¿Qué tal Patricia? Muy buenas tardes. Cuéntanos qué clima se vive en Caracas a pocos días de estas elecciones. No se vive el clima usual que se vivía en las elecciones anteriores, aunque vemos pancartas y vallas en la calle, que no se siente ese nivel de tensión que se sentía en años anteriores, ni tampoco ese nivel de movilización que existía antes de venezolanos alrededor del mundo viajando para venir a votar. De verdad que se siente un clima mucho más tranquilo que en elecciones anteriores. Sobre todo también tiene que ver porque parte de la coalición de la oposición venezolana llamó a un grupo a no votar este domingo. Y bueno, Bloomberg sabemos que ha escrito sobre la dramática caída en la producción de petróleo y sobre los menores recursos del gobierno dedicados al asistencialismo. ¿Qué tan serios son estos problemas allá? Pues en años anteriores el gobierno, antes en épocas electorales, regalaba autos electrodomésticos, apartamentos. Ahora con el nivel de producción de petróleo tan bajo y los precios de petróleo mucho más bajos que antes, los apartamentos gratis son mucho más escasos y la ayuda del gobierno se concentra sobre todo en cajas de alimentos llamadas CLAP o el carné de la patria, que es un carné donde el gobierno deposita de vez en cuando bonos a segmentos de la población como los ancianos o las embarazadas que vienen de vez en cuando. Bien, pues esta semana, como ya lo comentábamos, vimos que Kellogg's es la última multinacional en abandonar sus operaciones en Venezuela. ¿Cuánto impacta la situación económica en esta elección? Pues justo Kellogg apuntó al deterioro económico y social del país como sus razones principales para la salida, para la compañía era muy difícil accesar a los ingredientes que necesitaba para la producción y también acceder a los dólares, ya que hay un control cambiario muy fuerte en el país desde hace muchos años. Esto va a ser clave para el sector privado del país en los años que vienen y es probable que veamos el cierre de aún de las pocas multinacionales que quedan en el país en los años por venir si esto no cambia con el nuevo presidente que va a ser elegido este domingo. Bien, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias por la comunicación, Patricia Laya, desde el Buró de Bloomberg en Caracas. Gracias. Gracias.